hola qué tal a todos hoy es mi mes número 3 en youtube aquí está un vídeo de creciendo orgánico en youtube este mes ha sido increíble logré mis primeros 100 suscriptores aquí en google perdón en youtube estoy súper contento ha sido un mes duro logré la meta de 10 vídeos o más y la seguiré logrando mes tras mes obviamente mi otro mis varios canales como el canal de ticto el canal nuevo de instagram está ayudando al canal de youtube a crecer así que eso ha sido muy positivo por otra parte pues todavía los vídeos se están empezando a ver y básicamente eso ha sido como se ha visto ahora voy a mostrar aquí cuántos suscriptores tengo los va viendo y si va a ver los otros vídeos que te voy a dejar por aquí el link va a ver cómo cómo uno comienza con desde cero y cómo vas creciendo hasta llegar a tus primeros 100 para mí es un logro súper increíble llegar a 100 suscriptores ha sido bien cuesta arriba y obviamente los vídeos de youtube requieren más más trabajo tienes que dedicarle un poco más la ventaja es que ya llegamos a los primeros 100 vamos camino a los a los a los mil que nuestra primera gran meta así que vamos creciendo orgánico se puede se puede si no tienes estamina baja baja probablemente te va a ir súper mal porque tienes que tener mucha consistencia y pensarlo especialmente en youtube a largo plazo básicamente eso es todo por este orgánico si te invito que si estás viendo esto y estás comenzando puedes ir poco a poco y poner muchos vídeos hasta que crezca y vas a tener que empezar a utilizar otras redes sociales para ayudar a tu canal porque orgánicamente youtube es bien lento bueno eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo